no sé, fijate vos en la ahí me gusta arrancamos estamos transmitiendo en vivo desde Taller Azul ahí están, estamos llegando tarde ¿no? ¿cómo están? acá estamos en Taller Azul en Castelar, provincia de Buenos Aires República Argentina llegando un poquito tarde pero llegando para hacer un nuevo trabajito ¿cómo están? qué suerte, listo, empezaron los corazones ya estoy, ya estamos bien listo, desde Junín, Buenos Aires ¿cómo están Susana? qué lindo, qué lindo que nos sigan bueno miren lo que traigo para hacer hoy miren, este es un cajoncito es como para poner originalmente es cubiertero ¿no es cierto? le pueden poner o cuchillos, tenedores, cucharas o pueden poner sino también los utensilios más grandes ¿sí? ahí está de Rafaela también provincia de Santa Fe sí, de Santa Fe acá estoy leyendo buenas noches sí acá también acá también llueve llueve y no tiene intenciones de parar bueno, miren miren qué lindo le di una manito como para ir adelantando que no se nos haga muy lento ahora me voy a traer la pintura para acá un poquito y le voy a dar los bordes ¿sí? esto lo único que tiene es apenas una lijadita vamos a hacer esto con una técnica de stencil y vamos a hacer unas palabritas aplicadas o un cartelito yo supongo que unas palabritas pero bueno, ustedes dirán ¿qué les gusta más? ¿eh? vamos a hacer una cosa mientras que yo pinto esto les muestro las opciones y mientras tanto van diciendo a ver con qué quieren que lo decore final prefieren que use alguna de estas palabritas por ejemplo esta home que a mí me encanta por eso la quería usar miren qué linda ahí bueno, se las pongo al revés para que la lean recuerden que como estamos en selfie voy a bajar esto para que lo vean más acá dejé fijado el link en Facebook no sé si vos lo dejaste en Instagram no, ahí lo voy a fijar si no, igualmente si no lo podés fijar el link con todas nuestras redes sociales ahí está sí, sí, ya lo fijé la tienda online que ahora les vamos a contar lo encuentran también en el perfil de Instagram y en la sección de información de Facebook bueno, una de las opciones era esta palabrita y la otra opción es hacer alguno de estos dos sellos ¿eh? hoy puede ser un gran día o hoy que dice es un buen día para sonreír miren qué lindos que están me gustan mucho yo me tiro más por este porque es más grandote a mí me gusta más es distinto tiene otra tipografía el otro es más sí me gusta por ahí para algo más angosto el otro, sí bueno, sello o palabrita ustedes eligen vayan diciendo digan sello digan sello qué color es este color es pintura tiza verde vintage verde vintage le voy dando acá ahora lo voy a secar les cuento tenemos un problemón resulta que a Lucía se le borraron todos los contactos y además de todos los contactos se le borraron los pedidos ya hechos y los pedidos en camino así que todas las que se estuvieron comunicando con Lucía para pedidos mándenle un mensajito de nuevo sí, por favor porque estamos palabrita, palabrita palabra, bien porque estamos sí, para cosméticos quedaría buenísimo es verdad sí, verdad para las brochas para las bases me gusta esa idea es bien cómo suman ideas me encanta así que bueno manden mensajito porque está Lucía está al borde de la locura y yo estoy escuchando su borde de locura con toda razón pobre porque es del domingo perdió todo trata de conseguir algunos datos sí, ya conseguí bastantes ya conseguí algunos datos ya me pude comunicar con gente que tenía pedidos por enviar y pedidos que me había hecho que no se habían confirmado ni nada pero tenía pedidos pagos que casi me agarran un ataque quería llorar no es para menos así que cualquiera que tenga la duda si es un pedido que confirmamos la semana pasada o que sabían que yo estaba por enviar o tenían algún pedido que me querían hacer y me lo enviaron y yo les contesté o no les contesté mándenme de vuelta por las dudas sí, manden de nuevo porque es un desastre a raíz de eso como perdimos la casita vieron que ustedes entraban en el celular de Lu en el Whatsapp de Lu y encontraban una casita arriba a la derecha que eran los catálogos que eran los catálogos para hacer la compra iban cargando un carrito bueno todo eso que fue un trabajo de locos se borró así que imagínense la felicidad que tiene enorme ya está pintado bueno pero eso nos dio el pie para poder entonces dijimos bueno es el momento todavía a la página le falta un poquito más a la tienda nuestra pero mientras que esto se seca lo corro por acá pero les muestro como es nosotros tenemos un link 965 ahí está tenemos un link que es este linktree barra taller azul ven a ver si se alcanza a ver ahí lo ves Lucy míralo desde ahí ah a ver desde la pasa que me llega a tal si ya se bueno pero como ya lo enfoque te va a llegar cuando ustedes lo tocan se abre esto tienda online facebook instagram whatsapp tiktok youtube como la tienda online recién la estamos abriendo si ustedes ponen en pretienda taller azul les va a dar otra cosa una en pretienda de otro taller azul que se escribe separado y que no está en funcionamiento y que es de otra provincia si por eso si lo van a buscar a google si entran directamente ahora si entran por acá directamente van a la tiendita ven toco ahí y entonces esto ya se abre y ahí aparece si si dame un segundito y ahí aparece está ansiosa la nena ay si y yo estoy ansiosa de mate antes de seguir los que tienen comentarios si molestan Rosa Vedaño Jesús María Córdoba que tal bienvenida corran en facebook hacia la derecha y en instagram toquen a la altura de mi cara un poquito y se van los comentarios así pueden ver en instagram yo lo veo re bien en facebook me parece que da como una luz ahí lo acerco ven si está medio voy a correr el brillo voy a correr la luz no no es el teléfono es el teléfono es el teléfono bajale un poquito el brillo voy a bajar el brillo no tanto bueno ahora lo ven mejor ahí empiezan a subir tienen todo pero por supuesto como es una tienda es mucho más fácil ustedes van a buscar y ponen no sé stencils y si no tienen el menú tienen acá tres rayitas tres rayitas que las tocan y se abre un menú en ese menú ustedes tocan quienes somos inicio dice el segundo dice productos tocan productos y ahí tienen todas las categorías acá tienen lo que quieren por ejemplo quiero pinceles están cargados los pinceles algunos pinceles ver todos los pinceles ahí está pinceles y entonces van tocando este me gusta que es un taponador dibu que sale 100 pesos y pongo agregar al carrito si y después dice iniciar compras si ya lo quieren pagar seguir comprando si quieren seguir comprando cosas y así las va llevando por el caminito como todas las tiendas es muy intuitivo ustedes entran y los llevan directamente y si no cualquier cosa tanto entrando desde el celular desde el celular te aparece el icono del whatsapp de abajo a la derecha mirándolo vos ah si acá está miren ahí está tanto desde el celular como desde la computadora les aparece abajo a la derecha o el iconito de whatsapp entran ahí y los lleva directamente a mi whatsapp y cualquier cosa me hacen una consulta a mi si tienen alguna duda si entonces bueno como se nos borró todo no vamos a hacer de nuevo ese catálogo porque es un doble trabajo y la verdad que lleva mucho tiempo preferimos completar la tienda en la tienda no están todos los productos nos faltan cargar algunos porque trae medidas colores imágenes de todo lleva mucho tiempo entonces como lleva tanto tiempo nos vamos a dedicar únicamente esto y lo que ustedes quieran que falta desde Recoleta acá nos saludan también hola bienvenidas lo que falta nos mandan el mensajito por whatsapp que está acá abajo ven en cualquier parte lo van a ver ahí tocan ahí y se comunican ahí está me pongo ansiosa toco ahí está y acá tienen whatsapp business solo una vez bueno y entonces se comunican dice el número de teléfono no importa salí de ahí ok ah bueno nos mando bueno eso era lo que les queríamos mostrar ahora que ya esto está más o menos encaminado y se debe haber secado un poquito lo voy a secar un poco más ya me sucié todas las manos para ordenar cosas de repostería dicen acá también también bueno tienen ideas porque está muy bueno costurero la verdad que este cajoncito es un sueño es de que empresa luz ese es de punto de inicio si no me animaba a decirlo ya está canchera en eso si este es de punto de inicio es de entre ríos dicen acá se sigue sumando gente que vamos a hacer yo me hice este verdecito porque mi cocina tiene blanco y como un turquesa entonces bueno dije vamos a poner tengo ganas de cambiar el color de las banquetas así que dije bueno vamos a poner un poquito de color acá cualquier duda que tengan con respecto a lo que hablamos hasta recién nos mandan mensajito acá estamos siempre para contestar tarde o temprano para contestar el nombre de la tienda es Artística Taller Azul y la encuentran entrando al link que está anclado a los comentarios de Facebook y la sección de información de Facebook y el el perfil de Instagram entra entra en ese link y lo lleva directamente a un botoncito que dice tienda online y ahí entran directamente no hace falta que lo busquen en Google si es lo más directo es lo más directo de todo para si lo empiezan a buscar en Google hay muchos hay muchas páginas con ese mismo nombre pero lo que pasa es que se escriben por separado pero se escriben por separado el tema es que todavía eso es lo que te iba a decir yo el hosting me sale lo que estábamos hablando le saco el polvillo y empezamos el nombrecito de la empresa como los derechos bueno si si pero hoy me hablaste si está bien hija pero ahora como que se llama no me acuerdo hija no no me sale bueno bueno si porque así me concentro en esto listo bueno entonces que voy a hacer voy a usar un esténcil para decorarlo primero después voy a usar la palabrita o el sello como ustedes quieran trajimos unos cuantos sellos de H&N muy lindos esténciles o sellos esténciles miren con palabritas amor comprensión perseverancia este es divino este es divino esos van a estar cargados en la página si Dios quiere y el universo me deja mañana imaginación armonía y me gusta está buenísimo está muy bueno porque no son palabras que estén generalmente en un esténcil que se encuentren en un esténcil acá también miren orgánico celebra unión resiliencia valentía disfruta alegría natural y onditas como para hacer arriba y abajo de las palabras está muy bueno lo alcanzan a ver o está muy brilloso me parece que sí que lo alcanzan a ver ¿no? sí 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 medianamente participar de vuestros vivos es como estar en una casa de unas amigas gracias de una que tiene en España es la idea gracias es la idea qué suerte pescaste justo la onda que tenemos con Lu miren estas hojitas lo que son una belleza miren estas les tengo unas ganas en cualquier momento bueno esta corona es nueva ustedes habían visto una así que es una corona con flor ah esta como con pajaritos esta ven con sí palomitas y flores y está esta otra que tiene unas rosas un poco más rígidas que están muy de moda que no hace falta usarlas redondas se pueden ir usando en distintos sectores por unidad o armando curvas otras más con palabras miren qué lindo lo pongo así así lo ven simple vive gracias sueña grande da amor ay qué lindos que están soy buena eligiendo sos buena eligiendo vive la vida que amas ama la vida que vives ay miren qué lindo bueno este va para uno más grande disfruta cada momento claro sí viste que tenemos esas maderas grandes vamos a hacerlo ahí good drinks witch friends tipo buenos tragos buenas buenas bebidas con amigos ese lo voy a hacer para mis amigos para un quincho las mejores cosas de la vida están destinadas a ser compartidas este al revés sonríe cada día vive cada instante ama a cada hora disfruta cada segundo ay chicos miren esto es hermoso este es hermoso porque además este da la posibilidad de usar una partecita no hace falta usar todo pueden hacer varios cajoncitos chiquititos este como para hacerlo más industrial y aflojamos un poquito porque si no nos pasamos mostrando esto y este otro de las hojas que es divino este me gusta mucho para pared me encanta bueno mi idea sería esto lo voy a poner acá para usarlo como macetero dicen acá también con suculentas está muy bueno con suculentas yo estoy muy primaveral últimamente tengo ganas de usar este que es el ST 001 este a ver lo voy a bajar y lo voy a usar con color manteca te voy a correr esto un toque porque se ve como muy blanco dale si mejor o te bajo la luz el mate estaría funcionando ay me lo estoy tomando o que estaría pasando por acá acá tengo un taponador y ahora te voy bueno está bien también quiero si también quiero viste que acá los que nos siguen son palabras en castellano viste me han mandado muchas fotos de la yerba playadito siguen mandando fotos de playadito cargo el pincel taponador descargo en una servilleta es lo más conveniente pueden hacerlo también con esponja este es medio complicado yo me parece que me metí tiene un problema con este pero bueno no importa recuerden que una de las posibilidades que tenemos es que es una de las posibilidades que tenemos no tengo idea solo Dios sabe de eso ah ponerle pegamento ponerle multipropósito por debajo del stencil si ustedes le ponen multipropósito el stencil queda como con un adhesivo de etiqueta de etiqueta digo bien etiqueta está descargo querés ponerte más hacia o sea esto girarlo un poquito más hacia la derecha ahí para que estés más a ver pero siguen votando si quieren palabras o si quieren el sello muy bien no no es blanco el color es manteca no no al de la base es un verde vintage y el otro manteca y el otro manteca los dos son pisa no se ven exactamente los mismos colores en vida real que en vida no normalmente vienen acá y dicen ay es más lindo que lo que vimos en en el vivo y si pasa eso la verdad que pasa eso cuando uno lo ve en vivo y en directo es más lindo bueno ven sin presionar mucho acariciando voy dando vueltitas cualquier duda que tengan sobre tema envíos y todo eso me pueden mandar mensajito por whatsapp así no 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 mareamos así no digo todo por acá esto me voy a levantar un poquitín ya terminé de pasarla todo levanto y muestro ahí ven porque son palabras en castellano me parece que no se ve nada voy a correr esto porque me pone muy nerviosa veo muy poco me parece que se ve blanco cuando lo corre díganme si se ve díganme por favor si se ve si no cambio el color del otro lado aunque sea para que ustedes lo puedan distinguir más porque yo en directo lo veo bárbaro ahí ahí no igual están todas las luces prendidas sí díganme si se ve si no cambio el color hago un gris no no se ve listo cambiamos el color se ve pero muy sutil como que no se llega a apreciar bueno quiero que lo vean entonces que vamos a hacer vamos a usar con el verde un color gris estoy en todo yo por las dos me lo traje vieron que yo siempre tengo todo preparado ponele ponele pero esta vez tuvimos suerte copyright dicen por acá un comentario si me va a saltar te va a saltar el copyright pero bueno todo sea para vamos a hacerlo de nuevo entonces a ver si ahí lo ven mejor porque la intención es que ustedes lo puedan ver bien 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 voy a agarrar una de estas servilletitas esto fue tapada no tenía un frío recién me pegué un baño yo la entré en calor ¿no traje para prenderla? no está apagada sí trajiste pero pero no la prendí toma bueno les cuento este fin de semana yo tuve un fin de semana hermoso mientras que trabajo les cuento al fin ¿quién más toma mate? nos fuimos con mis compañeros de secundario después de 38 años a un segundo viaje egresado de un día y medio pero nos fuimos y seguramente hay varias de las chicas que están mirando que yo ni sabía que miraban los vivos y me enteré el otro día Laurita por ejemplo así que pasamos unos días hermosos recontra feliz recontra feliz así que aprovecho a decirlo para que me escuchen las que están por ahí no creo que estén los chicos pero sí las chicas así que aprovecho para decirlo y para comentarles que fuimos que fuimos a paramos nos fuimos a las gaviotas que queda ahí al lado de Villa Gesa de mar azul todo por esa zona y paramos en unas cabañas hermosas amaneceres que queda ahí mismo en las gaviotas divino donde Mariela y Ariel nos atendieron hermosamente bien que son dos compañeros nuestros así que bueno quería aprovechar para comentarlo porque un fin de semana tan hermoso tan lindo tan cargado de afecto calculen que son 38 años y había algunos con los que no me veía desde ese tiempo y sin embargo fue como si hubiésemos salido al recreo y hubiésemos vuelto a entrar porque seguía todo intacto no éramos desconocidos recontra contenta recontra contenta a ver por ahí a ver por ahí yo con mi mate bien calentito bueno quería contarles esto lo quería compartir con ustedes la verdad estoy tan contenta que necesitaba compartirlo y sobre todo bueno si están ellos por ahí dando vuelta y escuchan para que sepan lo bien que que lo pasé más allá de todas las veces que lo dijimos lo feliz que estuve y lo contenta que estoy de haberlos vuelto a encontrar no recontra contenta que lindo yo el lunes si Dios quiere me voy a Mendoza con mi consuegra y su hija pero lo bien que haces Kelly y a Mendoza que es tan hermoso tan hermoso vino vino despertares o amaneceres no sé es despertares me parece me parece nuestro compañero es mi hija no es que se ve muy blanco estoy intentando solucionarte la luz mi hija que ya vas a decir algo no 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 que me estabas tirando las cosas ahí ahí está estoy preparando te quiero solucionarlo de la luz a ver porque si lo apague se sigue viendo blanco viste a ver ahí ahí está miren como va quedando miren que hermoso ahora si lo van a notar muy bien me falló la memoria estoy como loca ahí está mira para mí ahí hace más contraste mira la loca de las luces sí ¿me podés dar el matecito? no yo no lo tengo yo tampoco ya estoy mal pero bueno miren que hermoso que queda miren ahora si ven bueno esto también le podemos dar un color azul por ahí intenso y hacerlo con el tono más claro encima vamos a probar de dos formas de última hacemos un reel para que lo puedan ver en otro color yo lo digo como así listo vamos a poner esto por acá ahí lo engancho y voy haciendo cargo el pincel descargo en la servilleta el otro era más lindo porque se movía más el otro pincelito el taponador este está medio rígido este es de cazán sí son más rígidos los de cazán sí son un poquito más rígidos supongo que están pensados más para hacer cuadros y después también por la comodidad viste hay gente que le gusta más firme otra más suavecito igual con el uso se van haciendo más agrandando sí ven voy pasando perfecto se ve a ver que soy una historia sí ahora sí no pero también porque cambiamos el color no porque yo te puse buena soy una ídol bueno ahí estamos ya vamos terminando esta parte sí podría haber hecho en azul listo a mí me gusta así a vos se gusta si a vos te gusta ya está palabra santa cerrado el tema miren que hermoso que quedas ven la verdad que hermoso me gusta mucho la combinación de colores la van hermoso acá dicen qué buen esténcil es precioso vieron lo que es lo repito es de h y n s t 0 0 1 s t e 0 0 1 s t e es hermoso 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 bueno voy a dejarlo así como para poder continuar después porque si no son 10.000 horas voy a poner la tapita en que quedamos palabrita o sello yo ya ahora pondría palabrita si les soy sincera voy a dejar esto un consejito que les doy dos consejitos que les doy primero si barnizan les va a ser más fácil yo por una cuestión de tiempo obviese ese paso pero si barnizan la madera antes de hacer el esténcil es mucho más fácil y si se equivocan se soluciona rápido se borra muy fácil dos en la base de este cajoncito así lo usen para cosméticos o lo usen para la cocina para las cosas de repostería las cucharas los cuchillos los tenedores o los cucharones pónganle goma eva abajo así aísla la madera de la humedad que a veces podemos tener en la cocina palabras 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 palabritas listo palabritas dejo esto por acá y voy a pintar la palabrita con verde ¿a dónde las palabras? acá en instagram igualmente me gustan porque son palabras en castellano no eso es otro a ver hay un montón ¿cómo se llama la página? preguntan ¿contestaste? sí ahí está igual vuelvo a repetir vuelvo a repetir está bien sí, sí bueno repito vuelvo ya estás repitiendo repito en el link que está fijado en los comentarios de facebook y en los comentarios del vivo de instagram hay un entran ahí hay una hay un botoncito que dice tienda online le dan ahí y lo lleva directamente a la tienda no hace falta que lo busquen por el nombre estoy dando el mismo verde de abajo y lo voy a reforzar porque mi idea era pintarlo directamente de negro pero va a quedar muy oscuro así le pinto de negro así que en sí lo iba a pintar de color peltre este grafito que es re lindo pero imagínense que si yo ¿por qué? porque yo pensaba usar este color clarito pero si sobre este trabajado todo con gris le pongo el peltre va a quedar muy triste entonces prefiero volver a usar el verde y reforzar las esquinas con algunas sombritas blanco aperlado o algo así ¿no? no aperlado ya está igual esto seca rápido ahí está así que te vas para Mendoza mira que lindo ¿quién más se va a algún lado? cuéntenme ¿de dónde son? me preguntan por acá estamos en Castelar zona oeste en la provincia de Buenos Aires estamos a cinco cuadras de la estación en Castelar ahí está ah eso les quería decir nuestro horario de atención es de diez a doce por la mañana y de tres de la tarde a siete y media de la tarde o siete siete de la tarde por la tarde en el horario en que nosotros no atendemos estamos armando pedidos levantando cosas en internet haciendo trámites afuera del taller o sea uno cierra porque necesita ese rato que es el que menos concurrencia tiene para poder adelantar más trabajo no es mala voluntad no atender por eso ponemos ese horario porque si no pusiéramos un horario atenderíamos de corrido pero ponemos ese horario como para poder tener un espacio para poder seguir trabajando les comento porque a veces te dicen ya voy ya voy cerramos a las doce y llegan doce y media una y la verdad que o no estamos o no podemos atender una de dos me das el bate ahí está ahí está bueno aquí estamos muy bien entonces les repito las cabañas eran se llaman despertares nos atendió nuestros compañeros Mariela y Ariel y los hijos que son un amor cuánta gente y divino la pasamos divino divino yo voy hablando mirando para abajo porque disculpen porque si no no veo lo que voy haciendo ahí está ahí está vieron que estoy pintando con pincel esto lo pueden hacer también con con esponjita taponando con esponjita pero no sé de fia que agarré esto tenía el pincel a mano y agarré o sea que tienen las dos formas le estoy dando dos manos a ver un pincelito para limpiar ahí está muy bien bueno esta cajita entonces le han dado diez mil posibilidades de uso recontra creativas bárbaro me gustó ¿sabes qué? en especial lo de usarlo para el maquillaje para las cosas de maquillaje o cosas de viste perfumes jabones todo eso todo eso me gustó me gustó mucho ahí está ahí lo pinté ¿qué voy a hacer ahora? me imagino que se portaron muy bien nos portamos recontra bien nos divertimos no quiero saber yo cómo se portaron nos divertimos a morir empezamos a reírnos el sábado tres y media de la mañana y terminamos no sé porque todavía no terminamos cada mensaje es una risa pero bueno volvimos el domingo a las ocho de la noche y seguíamos riéndonos riéndonos me repetís si no conozco así voy a ver que dicen que es tan lindo ay de que Lucía se me pasó un poquito las conversaciones porque queda precioso dice ay 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 listo eh acá el taller decís o allá en las gaviotas eh despertares a qué te referís ahí está voy a acá ahí subo utensilios de cocina claro originalmente eh la idea era esa y empezaron a brindarnos más ideas que la verdad me encantaron voy a usar color tierra que por supuesto te decía me decís de nuevo el número de ST 001 exacto ST que memoria que memoria la mía ST 001 quería usar plateo pero ya cambié de idea a ver acá está tierra acá tengo este es el tiza color café vamos a hacer dos cosas una decoración infantil para los artículos eso me encantaba y vos sabés que tenemos unos sellos que son de muñequitos y tenía ganas de hacerlo también como decoración infantil y se puede poner el óleo calcario el talco el champusito todas esas cosas me gustó también eso ahí está bueno le voy a poner color café pueden hacerlo con acrílico también yo hoy agarré todos colores tiza pero lo pueden hacer con acrílico todo esto es madera virgen así que no hay ningún problema apoyo para sacar el exceso y empiezo a envejecer con esta maderita empiezo a envejecer los bordes hay empresas que venden los ¿cómo se llaman? las maderitas esas claro sí, sí ¿cómo se llaman? pero nosotros la verdad sí, sí no, ahí va eso pero no sé cómo se llaman sí, esto con una maderita se reemplaza perfectamente bien y rápido ¿ven? ahí está lo dejamos secar es más también le podemos poner dimensional el barniz dimensional el cristal que queda bárbaro con lo mismo le vamos a hacer acá bueno después vamos a sacar una foto y la vamos a publicar así ven cómo queda ah de Mendoza ahí está eso me decía miren qué hermoso que queda ¿ven? vamos a barnizar secamos un poco barnizamos y este lo voy a despegar con un verde un poquito más oscuro porque está demasiado claro ¿me alcanzás los verdes? luego así me fijo ¿cuál? no me fijo ¿no? ¿no te alcanzó? ¿isa? no, acrílicos dame las bandejitas de acrílico que yo me fijo ahí está porque esto va a quedar demasiado oscuro me parece a ver este puede ser también estaba este stencil miren el de las hojas para hacer yo me había preparado cualquiera de los dos para hacer a ver podemos usar este verde también porque este fíjense apóyamelo por acá ahí este ¿ven? que queda de más se pasa desapercibido entonces le voy a hacer unas sombritas para que se note más voy a barnizar acá así ya se va secando ahí está un poco, un poco de barniz ahí está ahí está, ahí está esto va a quedar muy lindo la verdad más lindo de lo que pensé acá con mi espondite secreto este barniz es un barniz iluyente satinado ¿no? sí al agua ahí está miren como cambia el tono ¿se alcanza a ver bien? sí se refuerza el color toma más brillo pero no brillo de que reluce sino brillo de que el color se pone más fuerte más contraste genera también genera más contraste las dos cosas muy bien para las que llegan recién ahora pueden volver a ver el vivo que queda guardado en Instagram en Facebook en Instagram en la parte de Instagram TV IGTV en Facebook en la sección videos y también en el canal de YouTube el canal de YouTube es H&N son los esténciles sí el canal de pintura eh taller azul pintura pintura taller azul pintura mañana va a estar subido y están todos los demás subidos mientras que esto se seca voy flotando esta otra palabrita voy a poner un poquito este verde este es un verde caribe de monitor pongo un poquito acá lo voy a mezclar con un poquito de color tierra mate 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 me hace seña tomatelo tomatelo ah encontré esto también que es una hoja hecha con porcelana fría pero una opción también para poner al eh verde caribe le voy a bajar la tonalidad ya con un poquito de color café también lo pueden hacer con color tierra el sombra nunca ponen el color directamente van agarrando muy de a poquito y van tonalizando ahí porque si no se les va la mano con foil dorado quedaría bien la palabra de taller exacto sí sí también eh con el gris a mí me gusta más como queda el plateado pero la realidad es que se va a notar poco ahí está esto que estoy haciendo se llama flotado cargo el pincel enjuago el pincel punto uno lo tengo mojado lo paso por una servilleta para sostener la humedad al color al color que preparé lo cargo de esta forma ven el pincel que tiene un ángulo bueno la parte está del ángulo la cargo de pintura solo en la parte del ángulo la más larga la de abajo y así y así húmedo como está y con la pintura cargada lo que genero es un esfumado es decir que la pintura que pongo se va abriendo y va tonalizando pero sin pintar todo en la totalidad sino que pinta lo necesario dando una sombra en color verde en este caso en color verde sino en otra tonalidad cuando ven que se empasta mucho el pincel o que se secó limpian y vuelven a empezar si no mientras tanto van cargando y listo ¿estás dando clases presenciales? estoy dando clases presenciales los miércoles y los viernes por el momento únicamente esos días por el momento seguramente en unos meses denme dos o tres meses y comienzo a dar no menos de cinco grupos lo que pasa es que encima como estamos en pandemia voy empezando de a poco y voy comenzando a poco y tenemos pocas alumnas ponemos cuatro alumnas en el taller ah este sábado es la clase online y presencial de velas de velas de soja con Sol la profesora ¿se acuerdan que estaba anunciado y que Sol se enfermó? estuvo absolutamente sin voz no se me quedó remuda pobre así que ahora que se recuperó porque ella quería darlo antes pero le digo si lo das antes te va a volver a agarrar lo mismo porque seguía hablando casi sin voz ahora que se recuperó el sábado va a ser la clase ahí está ¿sí? bueno ahora sí tabernizado a ver si se nota ahí ya te lo doy más oscuro más oscuro ¿no? y ya la tarde ahí te veo pero vos como lo ves acá estás al lado mío no pero no es lo mismo verlo de ahí te veo acá ya te veo a mí me gusta ya me dos minutos porque está sugerido a mí me gusta se camufla como con el fondo pero está linda me gusta me gusta que quede así que siga llamando más la atención esto igual lo van a ver al revés porque estamos en selfie ¿eh? igual le voy a hacer un poco más los bordes sí siento que si lo hiciese de otro color como que pierde la gracia claro ¿no? me gusta bien desgasto ahí está no me sale nunca el flotado dice Nancy ay es un tema el flotado hay que practicar hay que practicar si vos tomás en cuenta la recomendación que les di limpiar el pincel ponerlo secarlo con servilleta no con trapo cargar solo el ángulo fijarse no abarcar más vas a ver que te va a dar resultado pero yo entiendo que llevo un tiempo acostumbrarse y que hay que estar practicando ¿eh? bárbaro dicen por acá ¿cómo se llama el grupo de emprendedores para ver lo que hacen? te debes referir al grupo Arte Azul Arte Azul Arte Azul y nos encanta que participen súmense y tenemos ya a ay se me borró el nombre Pamela me sale el nombre de la hija que nos ayuda Cecilia que nos ayuda para que nadie diga nada incorrecto en el grupo así que si alguien más se quiere sumar nos mandan mensajitos la idea es que la idea en general del grupo es promover a los emprendedores que publiquen cosas que ustedes hacen que ustedes venden que no se publiquen productos de otras artísticas que no se publiquen que otra cosa nada que haya buena onda que no haya nadie enojado que sea para compartir y para mostrar proyectos productos que sean de ustedes miren que lindo que quedó está muy bueno las fotos que me mandan yo las subo el fin de semana a las historias mostrando los productos que hacen ustedes con los videos con los tutoriales mientras que esto se seca yo le voy a ir dando un poco de color por adentro para que quede más prolijo otra cosa más así queda sumamente delicado sí a mí me parece que sí a mí me parece que sí pero como todo lo que uno va creando no hay nada que sea 2 más 2, 4 ni hay gustos iguales para todos la que se quiera notar en la clase de velas si es del interior que me manden ya ya porque hay que mandarnos materiales sí es posible que las cosas no les lleguen me mandan un mensaje y les paso el costo de la clase es con materiales incluidos y se va a realizar el sábado a las 3 de la tarde 3 de la tarde 3 de la tarde online y presencial hermoso si no llegan a llegarles las cosas la clase se graba y se les envía la clase grabada pero lo que queremos es que tengan la clase en vivo para que puedan ver bien cómo se hace que si tienen alguna duda se la resuelven en el momento le voy a pintar más que nada la parte de arriba para que vean que terminado queda más lindo ahí está cuántos anuncios bueno recuerden tenemos el link ahí como para que lo toquen y puedan entrar en la tienda que tanto queríamos hacer bueno ya está hecha faltan materiales así que ustedes nos preguntan por whatsapp tenés tal cosa tenés tal otra porque en esta semana vamos a estar subiendo lo que falta vamos esta y la otra vamos y tal vez la otra y tal vez la otra va va a subir Lucía voy voy yo supongo que el sábado y domingo le ayudaría un poco pero entre las dos vamos a hacer más rápido es que son muchos productos la realidad es esa son muchos productos una vez que subimos todo ya vamos a estar más tranquilas pero bueno es el proceso de subir todos los productos a una página vacía este si bien hay un montón de productos faltan bastantes más bueno me encanta viste tuve una idea y después terminó siendo con otro color porque en la práctica uno ve hasta qué punto es factible lo que ideó así que está muy bueno sepan que no les pasa solo a ustedes pasa cada vez que uno está creando algo ¿a dónde mando mensajes? en el link que está en los comentarios de Facebook y de Instagram también aprietan ahí les dice Whatsapp y van a ahí les muestro y van al Whatsapp mío me mandan ahí cualquier consulta que tengan y si no en Facebook en el perfil hay un cartelito azul justo cuando entran ponen taller azul entran ahí y hay un cartelito azul que dice Whatsapp le pican ahí y lo lleva directamente a mi Whatsapp no bajo más porque no pinté todo hasta abajo pinté como para que lo vean un poquito más terminado ¿sí? con color manteca muy bien bueno hasta acá llegamos hoy me alegra que les haya gustado que hayan estado ahí que nos hayan acompañado esperamos sus mensajes sí queda precioso y se nota más sí sí se nota mucho más ahí está mi prima diciendo precioso dándome el apoyo desde Tandil por Instagram arte azul no por Facebook por Facebook es el grupo yo no sé yo no sé si esos grupos se pueden hacer por Instagram me parece que no, no, no en Instagram vamos a poner todos a seguir a taller azul que somos nosotros porque nos faltan 180 personas para llegar a los 3000 así que todas aquellas que estén siguiéndonos y todos aquellos que nos estén siguiendo que todavía no hayan puesto seguir vayan y pongan que nos siguen llegamos a los 3000 y hacemos sorteo claro podemos hacer sorteo ahí está el sorteo de los 3000 así que vamos a ponerle garra y Facebook también a seguirnos por Instagram así logramos tener una cantidad más grande la verdad que en un año hemos conseguido un montón de seguidores algo debemos estar haciendo bien así que nos da mucha alegría bueno nos encontramos el jueves de nuevo querés mostrar lo de WhatsApp ah eso muestro lo de WhatsApp dejo esto acá perdón se nos muere no 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 me falta mate ese es el problema te hace mal no tomar mate claro que te lo pongo con más agua bueno me río porque justo enganché un comentario ahí está bueno ay gracias por tu compra cerrar no no compré todavía señor ahí está vamos acá ya te agarro eh acá está dale que se puede si si ya llega si se puede si se puede bueno ahí está bueno hermoso proyecto gracias por tus enseñanzas Claudio dice Adriana hermoso Claudia preciosos saludos desde Entre Ríos dice Estela me encanta me encanta dice Silvia me encantó Norma Ivana Divino es una genia gracias acá estamos inicio ahora sí yo quiero ir para atrás si está bien me hice si quiero ir directamente a que me aparezcan los links pero no tengo suerte a ver dale fíjate vos apenas tocan aparecen todos los nombrecitos que dice Facebook dice Instagram dice en pretienda ahí les muestro muy bien recuerden la goma Eva para acá abajo así queda más protegido esto también saben que le pueden poner unas manijitas de metal o de alambre está bueno como para darle una terminación bueno ahí está ustedes entran al link que está en los comentarios de Facebook y en los comentarios de Instagram de este mismo vivo o en el perfil de Instagram donde dice nuestro nombre horario de atención todo eso hay un link entran a ese link y les aparece eso tal cual todo esto tienda online Facebook Instagram Whatsapp Taller Azul TikTok y Youtube el Whatsapp era la pregunta van acá Whatsapp y les aparece un número de teléfono apretar si ahí ponen solo una vez y ahí está llegaron acá al y apareció tu carrito Lucía de vuelta se restauró me quiero morir no 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 apareció nada no sabes lo que hice la casita puse como una prueba dice busca algo más envío un mensaje a Lucía envían el mensaje y entonces acá abajo le escriben hola Lu sos divina me mostran las láminas de seda y listo yo muy amablemente se las muestro ¿qué otro día hago el vivo? hago los martes y los jueves a las 8 normalmente 8 y 5 8 y 7 estamos entrando ¿sí? porque vengo a las corridas de hacer otras tareas así que muchas veces me demoro con eso y empezamos un poquito más tarde manijas de cuero dicen acá ay re lindo manijas de cuero re lindo o las de tela tela es si también con tela puede ser tela doble fija bueno les dejo un beso los dejo en paz los dejo tranquilos vayan a comer a estar en familia de nada Mirta y los espero siempre los martes y los jueves alrededor de las 8 8 y 7 minutos estamos por acá manija de cuero toda la razón del mundo entonces nos vemos nos vemos el jueves les dejo un beso grande y muchas gracias por seguirnos y a ir a marcar que nos siguen en Instagram en Facebook también porque no así seguimos aumentando los seguidores un beso beso Mercedes 6 5 6 6